Protocolos UAM Recomendaciones para el regreso a clases Recuerda el uso correcto y obligatorio de la protección respiratoria y el lavado e higienización de manos. Para ingresar al campus, debes diligenciar el pasaporte y portar el carné UAM. Puedes utilizar las vías de circulación sin ninguna restricción, como lo son los ingresos y salidas de los bloques. Ya no contamos con rutas de circulación separadas. El aforo en la UAM de los espacios se encuentra habilitado para el 100%. En aulas, laboratorios y auditorios no está permitido el consumo de alimentos. Debes mantener puertas y ventanas abiertas para garantizar la circulación del aire. Recuerda, tú eres un salvavidas UAM.